Gondolero, Angelina Sarabac. Gondolero que va recordando el pasado Mientras cae la tarde sobre el viejo poblado Y se escuchan las notas de lejana canción No atormentes tu mente Ni se empañen tus ojos Al conjuro hechicero de mágica visión Ya se volvió cenizas Tu cansada ilusión Gondolero que va recordando el pasado Con el corazón roto y el pecho doblegado Mientras la vieja luna ilumina el balcón Donde en tiempos mejores Se oyeron serenatas Y en tu alma viajera Formaban cataratas las alegres ternuras Y la dulce emoción Gondolero que va recordando el pasado Como un árbol vacío O un árbol deshojado Que el invierno cubriera de los rayos del sol Yo entiendo tu tristeza Y tu infinito hastío Porque también mi alero está triste Y sombrí Y así A mi pobre vida Le falta la razón Por eso te compré Pero sigue vogando en el río Turbulento de la desolación Tu gondola resiste la fuerza del océano Y los duros embates del fuerte ventarrón Tal vez más adelante Encuentres un remanso Y se llene de dicha Tu pobre corazón Y se llene de dicha